¡Vamos! ¡Vamos! No me quites este amor Reconozco mi error Se me va del corazón Siempre lo viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Y ella no está Aunque trato de buscarla Yo era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor ¡Vamos! 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 No me quites este amor Reconozco mi error Se me va del corazón Sin tu amor lo viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va Se me va del corazón Se me va del corazón Se me va del corazón Tu cariño se me va Se me va del corazón Se me va del corazón Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar, apetar, que de pena yo me muero, tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos. Y no lo puedo evitar, apetar, que de pena yo me muero, tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos. Y no lo puedo evitar, apetar, que de pena yo me muero.